Música La magia Porque sabes Ay, porque me dejaste en mi mar y ver Te mando el cariño que yo te di Y que te he sido para no volver Esta canción la hice para ti Por doquiera que yo me encuentre Siempre debe pensar sobre ti Por Dios yo te juro mi vida Que sin ti no puedo vivir Por doquiera que yo me encuentre Siempre debe pensar sobre ti Por Dios yo te juro mi vida Que sin ti no puedo vivir Por Dios yo te juro mi vida Ay, donde estés sin grata mujer Dilele a Dios que te dé un amor Que no te pague con una traición Como lo fuiste con mi querer Por doquiera que yo me encuentre Siempre debe pensar sobre ti Por Dios yo te juro mi vida Que sin ti no puedo vivir Por doquiera que yo me encuentre Siempre debe pensar sobre ti Por Dios yo te juro mi vida Que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Por doquiera que yo me encuentre Por doquiera que yo me encuentre Por doquiera que yo me encuentre Y que te juro mi vida